Se ha habilitado tres cursitos vacacionales en lo que es en la disciplina de baloncesto, fútbol y taekwondo. Únicamente acercarse a las oficinas, registrarse con sus datos y el pago para cada uno de los cursitos. La participación para cada uno de los cursos, fútbol y baloncesto, se arranca el 15 de julio hasta el 15 de agosto. Y para taekwondo tienen tres ciclos, el uno arranca del 1 de julio al 23 de agosto, otro arranca el 1 de julio hasta el 31 de julio y otro ciclo me parece que es del 1 de julio al 23 de julio. Obviamente no siempre pensando en el deporte de nuestra niñez, es el fin de la creación de estos cursos, que los niños aprovechen su tiempo libre en estas vacaciones realizando actividad deportiva. A todos los niños jóvenes del cantón, a las escuelitas, a los cursos vacacionales, también aprovechar la oportunidad, también hay niños que desean formar parte de nuestras escuelas permanentes, que esas están abiertas todo el año.